¿Cuál es la situación en nuestro país en las últimas veinticuatro horas? Podemos reportar que en las últimas veinticuatro horas eh se han confirmado seis mil quinientos nueve casos de los cuales cinco mil novecientos sesenta y nueve son casos sintomáticos y quinientos cuarenta son casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con covid diecinueve alcanza al país ciento sesenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco casos totales de los cuales veintiséis mil novecientos cincuenta y ocho son casos activos. Queremos lamentar el fallecimiento de acuerdo a los inscritos en el registro civil en las últimas veinticuatro horas de doscientos treinta y un personas. de este total de personas fallecidas podemos informar que veintinueve corresponden al once de junio, setenta y cuatro de ellas corresponde al diez de junio, quince corresponde al nueve de junio, y ciento trece personas corresponden antes del ocho de junio. Estas doscientos treinta y un personas han sido registradas en las últimas veinticuatro horas en el registro civil. Con respecto a la información de cómo ha ido evolucionando nuestra red asistencial, podemos informar que en el día de las últimas veinticuatro horas, tenemos confirmados del total se encuentran mil seiscientos cincuenta y seis personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales mil cuatrocientos ocho están con apoyo ventilatorio, de las cuales trescientos setenta y dos se encuentran en estado crítico. En relación a la red integral COVID diecinueve, podemos informar que en el día existen trescientos cinco ventiladores disponibles. Y finalmente, en cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron veinte mil doscientos veintitrés exámenes PCR, alcanzando un total de ochocientos diecinueve novecientos noventa y nueve exámenes PCR totales. Este es uno de los números más altos de exámenes reportados en las últimas veinticuatro horas. Por último, quiero conversar acerca de las residencias sanitarias. Las residencias sanitarias es una de las medidas más importantes para aislar a las personas. Hoy día sabemos que tenemos que fortalecer la contención de este virus. Y para poder apoyar a aquellas personas que no pueden realizar el aislamiento en su casa, contamos con residencias sanitarias en nuestro país, en todas las regiones de nuestro país. Aquellas personas que requieren trasladarse a una residencia sanitaria porque son COVID positivo y necesitan tener información, deben comunicarse con la residencia sanitaria que es el teléfono ochocientos siete dos seis 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 seis. Es el teléfono a través del cual se pueden comunicar para tener información de las residencias sanitarias y cuáles son esas residencias sanitarias que se encuentran disponibles en nuestro país. Finalmente, quiero hacer una pequeña reflexión y quiero hacer un llamado en las situaciones que estamos en nuestro país. Hace un poco más de cien días, nuestras vidas cotidianas han sido interrumpidas en forma importante. Tanto en Chile como en el mundo, nos encontramos frente a una situación de una pandemia mundial que nos ha azotado en forma muy, muy trascendental a todos. Hoy día hay millones de chilenos que están en cuarentena, que no pueden salir de sus casas. También hay personas que tienen familiares, tienen vecinos que han sido hospitalizados. Y también tenemos personas que han tenido que vivir el fallecimiento de algunos familiares. Sabemos que en el mundo de las ciencias está trabajando aceleradamente, en forma muy rápida, para poder encontrar una vacuna que contenga esta tremenda pandemia. Desde el gobierno hemos venido trabajando arduamente desde hace muchos meses para la contención de este virus. Primero que nada, fortaleciendo en forma importante la red de vigilancia, fortaleciendo la red de laboratorios, también instalando residencias sanitarias para aquellas personas que necesitan un aislamiento. Sin embargo, todas estas medidas no son solamente exclusivas, sino que necesitamos la colaboración de todos. Y es aquí donde el autocuidado es fundamental para la contención del coronavirus. Y quiero hacer un llamado a todos los chilenos, a todas las personas en nuestro país, que todas podemos colaborar en el día a día para contener este coronavirus. Y es aquí que tenemos que ir a aquellas medidas preventivas que tenemos que instalar en la cotidad de nuestra vida. El lavado frecuente de manos con agua y jabón. A los padres, enseñarles a sus hijos a lavarse las manos frecuentemente durante 30 segundos. Aquellas personas que están con tos, cubrirse la boca con el antebrazo al toser. Evitar saludar de la mano o de beso. Son medidas simples, son medidas sencillas. También fundamental el uso de mascarillas. Usar las mascarillas en los lugares encerrados, en los transportes públicos. Y también mantener adecuadamente el distanciamiento físico. Que hemos hablado mucho, el distanciamiento físico. Evitar el distanciamiento, evitar las reuniones donde no se puede mantener ese distanciamiento físico. También cuidar a los adultos mayores. Si hay un adulto mayor cerca, un vecino, ayúdalo, llévale los medicamentos, ayúdalo con las compras. Pero también tenemos que reconocer a aquellas personas que pueden estar con síntomas y que pueden estar cursando el coronavirus. Una persona que tenga dificultad respiratoria, que tenga fiebre, que tenga tos, que tenga cefalea importante. Puede ser un caso sospechoso, esa persona tiene que aislarse y consultar oportunamente para tomar las medidas preventivas y evitar el contagio. Aquí necesitamos la colaboración de todos. Cada uno de nosotros, con las medidas que establecemos día a día en nuestras casas, podemos salvar una vida y de esa manera contener esta pandemia que ha resultado de una manera tan importante a nuestro país.